Con estos aplausos de fondo de todos los aficionados, una grandísima victoria y una brillante exhibición de un gran potro nacional que de nuevo vuelve a triunfar. Un nacional, nos gusta mucho también ver a los nacionales triunfar y en esta ocasión, pues Arcaich ha hecho lo que debía, sin duda, ha hecho lo que se esperaba de él. Y la cuadra Diven y Sechi se alza con este triunfo y como comentabas Jaime, pues ya tiene doble triunfo, la pool de potros y el gran premio nacional. La verdad es que ha sido muy fácil, sin sorpresas, cinco veces ha salido a la pista este caballo, este potro de tres años. Ha conseguido cuatro victorias, cuatro radiantes victorias, tan solo en una de ellas estuvo segundo y fue batido por Nuso Canarias. Con lo cual yo creo que sin sorpresas se ha desarrollado esta carrera. Vamos a ver lo que opinan sus protagonistas, como siempre, de este gran premio nacional que nos deja un brillante sabor de boca, nos deja un agradable, porque sí que nos ha gustado, ha ganado con rotundidad, con muchísima facilidad y eso nos ha gustado. 2.200 metros de este gran premio nacional en el que se ha impuesto Arcaich. Vamos a ver lo que nos dice José Luis Martínez. José Luis, enhorabuena. Gracias. Bueno, una grandísima victoria después de cinco carreras solo batido por Nuso, un gran potro. Es un caballazo, no se le puede quitar ningún mérito, lo ha hecho todo bien, hoy es la primera vez que hace la distancia, se ha comportado increíble. Gracias Jeremy. Muy bien, muy bien, muy cómodo, muy fácil, el buen trabajo del equipo, es como Mercedes este año, es el equipo que tiene el caballo que se sale. ¿Con qué sensación te bajas tú después de haber montado a grandes caballos, grandes potros, incluso como Nuso, de Arcaich? ¿Con qué sensación te quedas? Bueno, siempre montar buenos caballos es importante. Yo creo que Arcaich es un caballo que tranquilamente puede salir al extranjero y hacer un buen papel. Y bueno, el único tiempo, y como siempre, hacer las cosas escalonadamente, pasito a pasito, y yo creo que este año, cuando cumpla sus deberes en España, que ya tiene la mitad hechos, que salga al extranjero y que nos dé una alegría. Primero aquí y después salimos, ¿no? Exactamente, primero los deberes en casa y luego ya nos vamos al extranjero. Enhorabuena, muchísimas felicidades. Gracias. Muchas felicidades para José Luis Martínez, que de nuevo ha triunfado en un gran premio y con un grandísimo potro. Tenemos a este Arcaich, este potró nacional, que nos demuestra de nuevo cómo son los potros nacionales en nuestro país, que triunfan. Bueno, pues vamos a ver nosotros también, a ver quién triunfa esta semana con la Quíntuple Plus. Tenemos...